Principales partidos de este fin de semana, los principales partidos de la fecha número 12. Atención, de esto vamos a hablar esta noche en Alta Córdoba a las 21. Instituto Recibe Argentino Junior, partido trascendental en la punta de la zona A. También lo destacado el sábado a las 21, también choque de equipos que están peleando la clasificación. Talleres en el Kempes recibe a Vélez por la zona B, el destacado mañana a las 6 de la tarde con el debut del nuevo técnico de Beguerano, Juan Cruz Real. El pirata visita a Tigre y el sábado a las 5 de la tarde evoca San Lorenzo el clásico de la fecha. Vamos a hablar de Instituto, vamos a hablar de la gloria que viene de dos derrotas de manera consecutiva en condición de visitante. Pero que pese a estos traspies tuvo 12 días para descansar, para recuperar jugadores, para pensar qué modificar para volver a la victoria fundamentalmente en condición de local. La mala noticia de los últimos momentos es lo que le contábamos ayer. Las bajas de Damián Puebla, una pieza clave en la delantera de Instituto y de Peano, el arquero suplente. De los dos por padecer el dengue. Vamos a ver cómo se rearma Instituto y cómo piensa enfrentar esta noche a Argentinos Juniors. En los últimos días hablaron los protagonistas, vamos a escuchar a Diego Dabove, el entrenador, y al Chino Romero, que viene peleado con el gol, pero que en algún momento se le va a abrir el arco, lo necesita Instituto para volver al triunfo. Fue esta noche a las 21, recibe a Argentinos y este es la previa. Semana linda, una semana linda para trabajar. Y después, obviamente, enfocado en los tres partidos finales, que son fundamentales para... Primero, para intentar meternos ahí entre los cuatro, que es donde estuvimos durante casi todo el terneo, para llevar nuestro triunfo de local, que también sería importante. Y sabemos que vamos a enfrentar un muy buen equipo. Después, la tranquilidad de que estamos bien. Hoy, gracias a Dios, estamos transitando otra etapa del club y nos queremos sostener en ese lugar, ¿no? En el pensar en la parte de arriba de la tabla, en el pensar en el entrar o no en las copas, en el pensar... ojalá que podamos entrar en el pensar si entramos en Libertadores o entramos en Sudamericana, pero sostenernos ahí arriba. Transitar este año en primera de esa manera, dándole cada vez más solidez a institutos en esta categoría, que es tan difícil y tan competitiva, pero después estamos bien. Hoy que miremos la tabla de arriba, que la gente exige un poco más de lo que venía exigiendo, también es un desafío muy lindo, lo tomamos como tal, y es un poco el crecimiento del que todos hablan, ¿no?, desde lo institucional y desde lo deportivo. Tenemos que seguir por este camino, ajustar esos detalles que nos faltan para terminar de llevarnos este tipo de partidos. Pero estamos en la posición donde queríamos estar, en el pelotón de que va a pelear hasta el final por la clasificación, y bueno, ajustando esos detalles creo que vamos a terminar de buena manera. Estos cinco partidos finales han sido... o van a ser muy difíciles, y bueno, a todos le quedan partidos complicados, los rivales juegan entre ellos, se van a quitar puntos. Acá lo importante es el próximo partido ganar y después pensar en lo que viene. Vamos a ir a la pausa, Roxy. Sí, es PTT. Con la misma...